Visión Mundial Acro presenta Nuestra Causa La historia que les voy a contar es tan maravillosa que ustedes van a creer que alguien la inventó. Yo pensaría lo mismo, de no ser porque todo lo vi con mis propios ojos. Esa mañana, Luis había despertado con mucha pereza. La idea de llegar empapado a la escuela no lo hacía muy feliz. Solo se animó a salir al ver a Nina, que lo miraba con esa sonrisa que siempre le ilumina el rostro. Yo los vi de lejos saltando charcos y empapándose. Lo único en que pude pensar fue en el resfrío que se iban a pescar. Cuando llegamos a mi casa, les advertí. Llévense mi paraguas, pero cuidado con dejarlo por ahí. Y así los vi alejarse caminando contentos. Lo que pasó después, solo lo supe cuando ya todo el pueblo gritaba el milagro y comentaba los extraños acontecimientos que sucedieron. Lo cierto es que olvidaron el paraguas. Pero esto solo lo supe cuando fueron a buscarme para que viera con mis propios ojos este extraño paraguas que parecía haber echado raíces. Ninguno de los tres sabíamos qué hacer. Así que dejamos todo como estaba, ya que lo que no se entiende, dije yo, hay que respetarlo. Fue en la mañana que empezamos a entender. Y cuando Nina nos alcanzó en la cima de la colina, Luis y yo ya estábamos allí con la boca abierta por la sorpresa. No tuvimos que pensar mucho para saber lo que teníamos que hacer para que nadie más en el pueblo se quedara como aquel pobre perrito empapado bajo la lluvia, como dijo Nina. A partir de este día, ya no volvieron a faltar paraguas en la ciudad. El árbol siguió dando sus frutos y recordándonos a todos que un gesto de amor, por mínimo que sea, genera una red que puede hacerse tan grande como un continente. Una niñez protegida como promotora de una sociedad más segura. Gracias.